Estamos con Edgar Romero, el dirigente del Sur. Ha estado muy de cerca trabajando en los proyectos. Esto con la realidad. ¿Cómo está al momento? ¿Cuál es la realidad de todo esto para poder beneficiar, sobre todo, a ese sector? Bueno, como ya aquí hemos estado presentes en la rendición de cuentas del doctor Echeverría, una persona bastante seria, me agradó bastante la exposición. Bueno, como dirigente, representante, presidente del barrio Jaime Hurtado Lucha de los Pobres, representante de los 25 barrios que van a ser asfaltados y representante del Frente de Paro. Claro, un proceso que está avanzando. Ahorita los estudios fueron entregados por el municipio a Petroecuador para una segunda revisión para verificar cada uno que concuerde en los trabajos que se están haciendo. Y de ahí, pues, este sea aprobado por el jurídico. El jurídico es el que va a determinar si es que realmente el proyecto se ajusta a lo legal, a la Contraloría, para que así mismo pueda ser observado y entre en el proyecto del acta del convenio final. ¿Todo está en espera? Sí, todo está en espera, porque el municipio tuvo que hacer unos reajustes. Recordemos que también como la Tolita 2 pertenece, está enlazado con el barrio Girasoles, que es uno de los barrios que está dentro de los proyectos, pues, se tuvieron que elaborar los proyectos. Por eso se llaman 25 proyectos, porque son los 25 primeros barrios que van a ser asfaltados. Aparte del proyecto que va incluido también en el proyecto específico, que es desasolver el río Teaune, desde Vuelta Larga, hasta el desembocador del río Esmeralda. Y también las maquinarias, las cuales se van a usar para el asfaltado, ya que esta obra va a ser por obra directa, que además de que se pueda asfaltar, queden para el Cantón Esmeralda, pues, y se puedan hacer trabajo en diferentes sectores. Ahora se está hablando de un estudio del impacto ambiental para tener exactamente un hecho real. Bueno, fue una de las intervenciones de uno de los dirigentes de la Ribera Esmeralda que preguntaba por qué se fundamentaba solamente en los barrios del sur, cuando él manifiesta que la contaminación es un radio que llega también hasta la parte norte. Entonces, por eso es que sí, es verídico los olores, porque nosotros tenemos compañeros dirigentes de acá de la parte norte, donde sí, los olores se perciben hasta acá. Pero como yo he dicho y lo he manifestado, según el estudio de impacto ambiental que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el MATE, el radio de afectaciones solamente llega en la parte sur de forma directa e indirecta. Pero quien tiene que dar la veracidad de eso es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, nosotros como dirigentes ya hace dos años, aparte del proyecto de asfaltado, veníamos también trabajando aparte en la actualización del estudio de impacto ambiental. Hemos mandado al Ministerio de Medio Ambiente, nos dieron 20.000 páginas, donde indicaba 20.000 páginas magnéticos en un disco, un CD, donde, claro, ahí manifiesta que el área de afectación está en la parte sur, y es precisamente en cinco barrios de área de influencia directa, que son Lucha de los Pobres, 50 casas convencidos como Cooperativa de Radio Teones, 15 de Marzo, la Florida y la 24 de Mayo. Pero aún no está aprobado el estudio. Ya. Ese estudio, lo que hicimos fue pedir la actualización. Y en esa actualización mandan que solamente sean tres personas que hagan el monitoreo. En este caso era un representante de la Dirección Distrital del Medio Ambiente, un representante de Petroecuador y, en este caso, el señor Edgar Romero como representante. Yo lo que he manifestado es que yo no soy ni antropólogo, ni soy sociólogo, ni soy médico. No. Pedimos la actualización que sea a base de el municipio, gobernación, que se incluyan las dos principales universidades, sin desmerecer las otras, como es la Católica y la Universidad Vargas Torre, los moradores. O sea, que no se haga solamente que se contrate a una empresa, ¿no? Y diga, hagan el monitoreo y ya. No. Que esta actualización se involucre a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque estos estudios no es que se hacen un día, dos días. Hay veces las afectaciones y los olores se perciben, no hay tiempo para percibirse. Hay diferentes momentos. Entonces... Oye, qué bueno que se lo haga porque se lo viene requiriendo para saber cuál es la realidad, qué es lo que tenemos en general. Claro. Entonces, eso tiene que haber un conjunto de profesionales y esto no se hace en dos días, esto se hace en meses. Entonces, cuando ya se verifica, se verifique, se compruebe realmente que si hay una afectación, ¿no? Ahí es donde se tiene que aplicar el 501. Y el 501 abre su radio de cooperación y de ayuda, ¿no? Ver hasta dónde llega la afectación porque son tres elementos. Aire, tierra y... Perdón. Aire, suelo y agua, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los que tienen que decir por cuál parte haya la afectación. Estamos apartando, aparte de los derrames que siempre se presentan. Entonces, pues, se manifestó, pues, se puso en este... Al señor Echeverría, al concejal, para que también sea parte de eso. Aparte de eso, que también se le ha presentado la documentación a gobernación. El señor gobernador, pues, está tomando cartas en ese asunto para repetir otra vez al Ministerio del Medio Ambiente que se haga ese trabajo. Entonces, como siendo el doctor Echeverría el médico del municipio, es importante que también él esté a la cabeza como representante del municipio y que se compruebe por medio de exámenos. Entonces, ya habiendo una prueba y una certificación del Ministerio del Medio Ambiente, ahí se tiene que aplicar la recepción adecuada y no se concentre solamente en la parte sur y aledaño a la refinería.